No nos estás mintiendo para proteger a ese chico Karan, ¿verdad? ¿Realmente, Aleina, te llamo? Así es. Entonces, ¿dónde está? Aziz tiene razón. Si ella de verdad estuviera viva, ya los habría llamado. Lo hace para torturarnos. Ella me lo dijo directamente. Ella quiere que Karan vaya a la cárcel por su desaparición y que también Aziz me destruya. No aparecerá hasta que lo haya logrado. Hija. Conozco a Aleina. Ella no es el tipo de personas que hace planes así para vengarse. Creo que ya no te conozco, Aizel. Lo que haces me sorprende cada día. Te dedicaste a hacerle cosas malas a Aleina. Entraste a casa de Emir y te atreviste a chantajearlo. Emir fue a buscar el dinero y no los contó todo. No hicimos eso por el dinero. Emir y Aziz chantajeaban a personas con contar sus secretos. Solo intentábamos impedirlo. Te juro que no lo hicimos por el dinero. No debiste meterte en eso, hija. No queríamos que alguien sufriera por las malas acciones de Emir y Aziz. Ya tú te diste cuenta que Aziz es una persona malvada que es capaz de hacer cualquier cosa. Trató de matarnos solo por venganza. No entiendo cómo son capaces de creerle a Aziz, pero no a mí. Entonces, ¿por qué insistes tanto en meterte en los asuntos de Aziz? Tu padre tiene razón. No debiste hacerlo. No es tu responsabilidad. No eres heroína. Ahora, ¿cómo evitaremos las intenciones de Aziz? Evitaremos eso si encontramos a Aleina. Tenemos que encontrar a Aleina. Está viva. ¿Por qué no me creen? Hablé con ella, es cierto. ¡Calcula! 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 Gracias por ver el video.